No, todavía no. Muy bien. Yo soy Sebas, el ponkipi ponkipi seba sexy del universo. Este es Hotch, el perro. ¡Corre, lleve! Y ese es un tipo ahí, no, es cierto, es el guille. El guille, el picho, el guille, el picho, el guille. Ya. Vamos a tonar, esa es la versión, el capítulo 12. Tres. Ah, no, es el 2, el otro se grabó. No, güey, pero la versión Hotch. Ah, pues sí, es el capítulo 3. Después, después de la versión Hotch y la versión Sebas, de cuille, Hotch y yo, o cuille, Hotch y Sebas, estoy dando una botella. A ver, espérate, todavía no. Y aquí va. ¡A la verga! ¡Espera, espera, 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 está bien, 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 está bien. ¿Chile, brita antes? Le toca, le toca al perro, le toca al perro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Qué más? Le apura, 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 le apura. Rápido, 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 ránzala, là, lázala. ¡Sí, lanza ahí! ¡Bes qué cerca! ¡Verga de perro! ¡ unless va a subir! ¡s Payote! ¡ mentre cars y highway! ¡Noooo! ¡Vaya recorrer! ¡Ah, ya lo pateó mejor! ¡Hijos de la...! ¡Maldita sea, no se abrió! ¡A ver, le estoy cerrando! ¡Hoch! ¡Pinches gandallas! ¡Si se revuelta! ¡Ah, ahí pierda! ¡Va, te lo pateó! ¡Va, te lo pateó! ¡Va, te lo pateó, te lo pateó! ¡No te lo pateó, te lo pateó! ¡Va, te lo pateó, te lo pateó! ¡Ay, no, güey! ¡Tú lo pateó dos veces! ¡Me vale, ya! ¡Me vale, güey! ¡Con fuerzas, güey! ¡Con todo! ¡Puta! ¡Esa sí ya no! ¡A la mierda! ¡Ah, no! ¡Voy yo! ¡Voy yo, voy yo! ¡Ah, no! ¿A la mierda ya? ¡Aquí está la mierda! ¡Ok, voy! ¡Sí voy! ¡Ah, rayos! ¡Chúpeme la pieza, coronado! ¡Ah, la presa del pecho, coronado! ¡Alan! ¡Venga de monos! ¡Digo! ¡Hoch de Iti! ¡Pille! ¡Pille de mono! ¡Pille de Iti! ¡Oh, verde! ¡Hoch! ¡Hazme la telaca! ¡Con monógrafo! ¡Ah! 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 ¡Me pizaste el pie! ¡Estuvo bien bien el video! Déjamelo paro. ¡Adiós! ¡Adiós!